La imputación de la infanta Cristina en una pesquisa por corrupción era una decisión inevitable que pone en jaque a la corona. Eso sostuvo este jueves parte de la prensa española. Era un hecho cantado, publicó el diario conservador El Mundo, sobre la declaración que debe hacer la segunda hija del rey de España el 27 de abril en un juzgado de Palma de Mallorca. Será como imputada del caso Nos, que apunta a su marido, Iñaki Undargarín, en el desvío de millones de euros públicos a través de una sociedad de mecenazgo que presidía. La Casa Real Española manifestó en miércoles su sorpresa por la decisión del juez de imputar a la infanta. Para este sociólogo, la sorpresa fue también para el pueblo español. Los casos de corrupción, el intento de aprovecharse desde arriba del prestigio del Estado, incluso de la institución real. No lo imaginábamos. No se oyó comentario alguno sobre esto durante muchos años. Nadie se le ocurría ni siquiera pensar en semejante cosa. Para nosotros es una gran, gran, gran sorpresa y muy desagradable. El experto considera que el momento que atraviesa la corona enfrenta al rey Juan Carlos con una decisión. La situación es tan enormemente grave que si él quisiera conservar la monarquía, y seguro que lo quiere hacer, mucha gente piensa, y yo entre ellos, que es el momento, e incluso en plena crisis, de dar el relevo y que aparezca su hijo y su nuera. Mientras tanto, el periódico progresista El País sostuvo que sería aconsejable que la Infanta Cristina, de propia iniciativa, solicite al rey que la aparte de la línea sucesoria de la corona.